¿Quieres aumentar tu inteligencia y mejorar tu habilidad para outplayear a tu oponente? ¿Quieres mejorar tu tiempo de reacción y poder ser más rápido mientras juegas? Entonces este vídeo es exactamente para ti. Soy Blink y soy Performance Coach. Me dedico a ayudar a jugadores de eSports a mejorar su rendimiento, mejorando sus hábitos en diferentes áreas, como la nutrición, el ejercicio, la psicología, etc. En este vídeo vamos a hablar sobre el Omega 3, qué beneficios tiene para tu rendimiento si lo consumes con regularidad y qué opciones hay para obtenerlo de la dieta. Lo primero que quiero hacer es explicarte brevemente qué es el Omega 3 para que puedas entender mejor los beneficios que éste tiene para tu rendimiento mental. El Omega 3 es un ácido graso y está considerado un nutriente esencial, ya que nuestro cuerpo no lo produce por sí solo y debemos ingerirlo en la dieta. Este es usado por tu cuerpo para formar las membranas de tus células, crear hormonas, regular la coagulación y se encuentran altas concentraciones en tu cerebro y en tus ojos, ya que es en estos dos órganos donde realiza funciones muy importantes. En el cerebro está involucrado en la neurotransmisión, mientras que en el ojo está encargado de la calidad de la visión. Se ha visto que una consumición insuficiente de Omega 3 conlleva con un deterioro cognitivo más rápido, demencia y un volumen de cerebro bajo. En este estudio se vio que una dieta occidental, es decir, una dieta que conlleva bebidas azucaradas, comida rápida, bollería, etc., fue asociada con una peor habilidad cognitiva y obesidad. Si viste mi anterior vídeo donde hablo sobre el estudio que realizó la UCAM sobre los jugadores semiprofesionales, entonces verás que este tipo de dieta es muy parecida, por no decir la misma, que la dieta occidental. Este tipo de dieta promueve un gran número de problemas tanto para la salud como para el rendimiento mental. El hecho de no consumir Omega 3 combinado con una alta consumición de alimentos altos en azúcar refinado empeora drásticamente el tiempo de reacción y otros dominios cognitivos. Y por el contrario, una consumición regular de Omega 3 durante los años se ha asociado con una reducción del riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Y también está asociado con una mejora en la integridad de la materia blanca del cerebro y con un aumento en la cantidad de materia gris del cerebro, los cuales son dos indicadores positivos de un cerebro rápido y en forma. Entre los diferentes tipos de Omega 3 existen tres que son considerados los principales. ALA, el cual se obtiene principalmente de fuentes vegetales como los frutos secos, las semillas de lino, chía, las espinacas, etc. EPA y DHA, las cuales se obtienen principalmente del pescado y comida marina. El Omega 3 de ALA es el más fácil de obtener en la dieta, debido a que se encuentra en numerosas comidas vegetales. Su consumición está asociada con numerosos beneficios para la salud. Nuestro cuerpo puede convertir ALA en EPA y DHA, pero este proceso no es del todo eficiente. Está estimado que la conversión que nuestro cuerpo puede realizar es solo del 5%. Debido a esto, es importante disponer de una ingesta de alimentos que contengan Omega 3 DHA y EPA, como lo son el pescado y la comida marina, ya que el Omega 3 de DHA es el que está presente en nuestro sistema nervioso y es el que nos da los beneficios para el rendimiento que estamos buscando. La mayoría de estudios científicos indican que la ingesta recomendada de Omega 3 es de entre 250mg a 500mg de EPA más DHA por día, lo cual equivale entre 1 y 2 porciones de pescado por semana. A lo mejor te preguntas por qué no recomiendan consumir más pescado si es tan bueno para la salud. Resulta que debido a la contaminación de los mares durante la industrialización, el pescado se ha visto contaminado también, y al consumirlo estamos poniéndonos en riesgo de ingerir también diferentes toxinas como mercurio, dioxinas y PCBs, los cuales tienen un impacto nefasto sobre nuestra salud. Por ello mismo, la FDA y la EPA sacaron unas recomendaciones basándose en qué pescados tienen menos nivel de mercurio y cuántas raciones de este son posibles consumir a la semana. Pero si quieres evitar todo este problema del mercurio y otras toxinas, yo te propongo una solución incluso mejor. Aparte de incrementar tu ingesta de Omega 3 de ALA procedente de frutos secos y semillas, lo cual en cierta manera aumenta ligeramente tu Omega 3 de DHA, también puedes consumir Omega 3 DHA y EPA procedentes de algas marinas, en forma de suplemento. Seguramente esto no lo sepas, pero la razón por la que el pescado contiene Omega 3 no es porque naturalmente lo produzcan en su cuerpo, sino porque consumen algas marinas las cuales lo producen. Una solución a nuestro problema es consumir directamente de la fuente de origen de este Omega 3 de algas. Existe un suplemento de Omega 3 de algas que contiene 250 mg de DHA y 125 mg de EPA, en una sola cápsula. Esta es la dosis recomendada por la comunidad científica, ya que nos proporcionará todo el Omega 3 DHA y EPA que necesita nuestro cerebro. Cabe mencionar que esta opción es bastante más barata que si comprases pescado cada semana. Esta opción también reduce el impacto medioambiental que está asociado con la sobreexplotación pesquera y protege tu salud al evitar por completo la ingesta de mercurio y otras toxinas, ya que la manera en que se cultivan estas algas es en un ambiente controlado en estanques esterilizados, mientras que no se genera ningún producto residual. Conocemos la dosis mínima que recomienda la FDA, pero ¿y la dosis máxima que se puede consumir si no tuviéramos que preocuparnos por el mercurio? La EFSA, tras realizar numerosos estudios de población, indicó que no recomienda superar los 5 gramos de Omega 3 por día. El suplemento de algas que te mostré antes contiene 4,5 gramos de Omega 3 en 10 cápsulas, por lo que más o menos te puedes hacer una idea de cuántas puedes consumir al día. Por razones obvias, yo intentaría encontrar un término medio, ya que podemos consumir cualquier dosis entre la cantidad mínima de 1 cápsula por día a la máxima de 10 cápsulas por día, pero no queremos que se nos acabe el suplemento tan rápido o tendremos que invertir más dinero de lo necesario. La hora del día en que lo consumas no tendrá tampoco mucho efecto, pero es importante consumirlo junto con una comida para mejorar la absorción del Omega 3. Aquí te invito a que experimentes por tu propia cuenta y encuentres lo que mejor se adapta a tus necesidades. Estad atentos, ya que en el siguiente vídeo de la serie vamos a hablar de cómo puedes mejorar un amplio rango de dominios cognitivos con otro grupo de alimentos muy importante para el cerebro. Gracias a los Patreons de este mes, si estás interesado en apoyar el canal y desbloquear algunos beneficios extra que no muestro en el canal, pásate por el link que puedes encontrar en la descripción. Espero que el vídeo os haya sido útil y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.